Desaparecer para aparecer es un proyecto de la biblioteca de San Javier en el que la biblioteca suelta las riendas para dárselas a la comunidad y ganar así en coherencia y en pertinencia. La biblioteca recoge todos los libros que le donan las personas del pueblo y nos ponen un tenderete y bueno, y nosotros estamos ahí para regalarse. Desde el Banco del Tiempo, junto con la biblioteca, desarrollamos dos proyectos. El proyecto del bibliohospital, del reparto de libros a personas enfermas y el proyecto Voy a leer a tu casa, para leer a personas que por sus circunstancias ya no pueden. Todos tenemos dentro una experiencia que hemos vivido, algo que nos ha marcado y debemos contarlo a los demás. Entonces la idea de estas dos actividades es compartirlo con la comunidad y bueno, hacer de ello un encuentro de personas que se comunican y que creo que es una cosa importante para la biblioteca de San Javier. Desde la Escuela Municipal de Familia del Ayuntamiento de San Javier colaboramos con la biblioteca desde el año 2015, transmitiendo cuentos, talleres intergeneracionales, de niños, padres y abuelos. La biblioteca de San Javier se disfruta mucho porque, en primer lugar, porque se sale del espacio, que eso es bueno, del espacio de cada uno. Y en segundo lugar, porque se aprende mucho con personas de otra generación, en este caso, pues la mayoría, pues con niños, con jóvenes y los mayores. Yo creo que lo mejor es la cara de satisfacción. La biblioteca municipal de San Javier colabora con AIDEMAR desde hace varios años en el fomento de la integración y de la lectura de nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!